3, 2, 1, mira como agarro flow, me subo en el avión, esta madre me viajó, me pegó, me tronó, así me llamo yo Me siento chigolo, ahí te va, ahí te va, te la coloco, sácate el mojo, a poco no se nota este nivel Soy Popeye, entre más consumo, me siento de las leches, saco rimas como si fueran, acá, acá no eres bienvenido Por culero, mitotero, mamahuevos, las fantas de cagar, un poco de aire, un poco de aire Ya te la sabes, soy hijo de tigre, pintito por ahí, dicen igualito a mi padre, padre, lo siento estoy en el desierto Me siento, me siento trastornado, bien hondeado, ahorita no me hablen, ando bien ocupado Porque me caerá la fucking comisión de luz, porque por tanto pinche poco que se me quebró, bro ¿Qué culpa tengo yo, bro? ¿Qué culpa tengo yo, bro? ¿A poco no se nota este nivel? Mis notas, tus nalgotas, en tu pinche pedosita jotas Para mí no hay buenos días, puras melancolías ¿A poco no dolía? ¿Dónde está el pendejo que se reía? Nomás por whatsapp podía Mira carnal, ando más rayado que el asiento de calafia Pura pinche letra que te deja polvo Como escofina Como escofina Dicen y dicen, no sé qué tanto dicen Hablan y hablan, murmuran y se callan No se preocupen, pa' los culos también Habrá una medalla Hablan y dicen, me apuntan, me tiran y fallan Pendejos, no se les quita esa pinche maña Esto que hago y lo escribo es como saco mi curaje Compulsivo en mis momentos me ha tocado Dañarme a mí mismo Estuve un tiempo hundido en el abismo Por tanta pinche raya y humo que flotaba de la nada Hasta yo dije, no hay pedo, no pasa nada Es el Troner Chao